El servicio de administración tributaria ampliará el horario de atención durante este mes, con la apertura los días sábados para apoyar la expedición de constancias fiscales que están siendo solicitadas a los trabajadores en sus empresas, dijo Sandra Raya Torres, subadministradora del SAT Cancún. La funcionaria expresó que para muchos el trámite representa un problema al ser un documento condicionado para mantener la relación laboral, lo cual no debe ser así. Hay patrones que advierten a los trabajadores que de no llevar el documento van a tener consecuencias como no recibir sus pagos e incluso hay algunos que amenazan con despidos. La subadministradora aclaró que esta parte es independiente, ya que la relación laboral está normada por la Ley Federal del Trabajo. Estos datos forman parte de la nueva reforma fiscal en la que se requiere el código postal para timbrar de esta manera la nómina, algo que es nuevo y es por eso que se va a trabajar todos los sábados de junio para apoyar con el trámite que entrará en vigor el primero de julio. Por último, se mencionó que el trámite también se puede realizar en línea en la página oficial del SAT. Los contribuyentes solo necesitan una identificación oficial. Para Notivision, Jonathan Noy.